Ok, debo admitirlo, el drama ecuatoriano se está volviendo mi favorito. Cinéfilos, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Hoy chicos, tenemos nuevo video de crítica y sí, nuevamente estaríamos hablando de una película de mi tierra. Una cinta ecuatoriana titulada Contigo Voy. ¿De qué se trata? ¿Vale la pena? ¿O simplemente es una película que apareció de la nada y que es de bajos recursos? Pues bueno chicos, hoy lo sabrán, así que prepárense. Y dicho esto, mi nombre es Pablo Gómez y comencemos. Ok cinéfilos, la nueva cinta titulada Contigo Voy ya está en la gran pantalla de los cines ecuatorianos. Esta nueva película de drama producida por Tamara Torres y dirigida por Marco de la Torre nos transporta a una realidad y una experiencia que hoy por hoy se da en muchas de las familias. La cinta destaca principalmente por su guión y sus actuaciones. Una película en la que se intenta transmitir el verdadero sentido de una familia, la importancia y lo fundamental que es la influencia de los padres en la vida de sus hijos. Y bueno, como ustedes saben, no he venido aquí a contarles toda la historia de la película porque eso es algo que ustedes deben averiguarlo cuando vayan a verla. Lo que sí les debo decir es que esta película es un pedazo de obra. En primer lugar, quiero destacar que durante la cinta se siente como el trabajo de los productores, cámaras y postproducción dieron alma y corazón. La cinta se siente de una calidad de Hollywood, nitidez, enfoque y un resultado muy satisfactorio. Y eso es algo que se debe admirar muchísimo. Por otro lado, las actuaciones. Debo admirar claramente la actuación de los niños que interfieren dentro de toda esta historia. Siento que veía a grandes estrellas apoderándose del cine. Algo que antes quizás era difícil de ver pero ahora se siente mucho más empático y logras encariñarte con los personajes. Eso quizás era un punto de falencia en muchas de las películas anteriores ecuatorianas que realmente no lograbas empatizar con los personajes y llegarte a encariñar. Y quizás eso es lo que esta película logra tenerlo. Ahora bien, en general, la pregunta. ¿Vale la pena esta cinta? Pues sí, cinéfilos. Cuando vi el trailer de esta película sentí que tendría una cinta muy cliché o apegada a una típica película de trastornos familiares. Pero la cinta realmente cumplió un objetivo muy claro. Llegar a un público adulto que reflexione qué tipo de estilo de vida está transmitiendo a sus hijos. Hoy por hoy se vuelve mucho más complejo lograr transmitir ese tipo de mensajes en películas. Si no son películas de altos presupuestos pues no vas a lograr mucho. Pero realmente en esta película se siente que el corazón y el alma que buscaron transmitirla para llegar a ese mensaje a gente mucho más adulta pues bueno se logra ver y se logra sentir ese momento en el que uno reflexiona cómo está formando a su familia y cómo transmite todo esto hacia sus hijos. Ya de por sí les digo la película no es para nada predecible y me gusta cómo juegan con escenarios básicos para transformarlos en momentos de tensión y lograr así cautivarte mucho más. Aún más de que su historia trata de no profundizar en cosas muy obvias. Ahora obviamente debo admitir que en ciertos momentos se siente que la cinta fue muy despacio pero quizás considero que en esta ocasión eso fue parte del drama que buscaban transmitir. Así que cinéfilos el mensaje es clarísimo. El lazo familiar es fundamental para el desarrollo de cada uno de los integrantes y eso es justamente lo que hace especial a esta película. Vaya cinéfilos hoy hemos estado inspirados y wow que bonito es hablar de una película muy bien hecha con un mensaje clarísimo realmente me ha gustado y creo que la he pasado muy bien este tipo de películas que buscan enfocarse en el desarrollo familiar y enfocarse en las crisis familiares que pasan muy en general en muchas familias ecuatorianas y en muchas otras familias a nivel mundial. Creo que películas como estas deben ser más expuestas deben ser desarrolladas con más frecuencia y más a menudo porque realmente se enfocan en un problema social y buscan solucionarlo y transmitir alguna solución de cierta forma. Llegar al corazón de una familia o de un integrante de una familia para de esa forma tener esa semillita para después evolucionarlo a toda la familia y lograr un cambio por completo. Así que cinéfilos pues bueno vamos ya llegando al final de este video y pues les recomiendo que vayan a ver esta película como les he dicho tiene cosas muy muy bonitas que valen la pena verla y pues ha llegado el momento de calificar a esta película y si se lleva la estrella dorada. Ojalá cinéfilos que en algún momento pueda toparme con quienes realizaron esta cinta y felicitarles por un excelente trabajo que realmente lo han hecho muy bien. Realmente quiero que vayan a verla, saquen sus propias conclusiones y por supuesto me comenten en la partecita de abajo que les ha parecido, les ha gustado, no les ha gustado, les aburrió o simplemente les encantó. Cuéntenme todo eso en la partecita de abajo chicos y pues de mi parte esto ha sido todo, no olviden suscribirse, dejar su super like y conmigo será hasta la próxima. Recuerden esta película ya está disponible desde el primero de septiembre así que pueden ir a verla. Esto es todo y nos vemos hasta la próxima, chao chao. Gracias por ver el video.